¿Cuánto hace que viene haciendo este trabajo? Y más o menos que vengo hace un año, pero que vendo vidrio y esas cosas hace dos meses. Es decir, estamos diciendo que hoy su trabajo es netamente esto, ¿no? Usted vive de esto, digamos. Sí. En su momento estaba trabajando con los niños. ¿Los niños se les ha prohibido venir a trabajar con usted? Lo traía por seguridad mía para que no queden solos, les pase algo. Ahora está prohibido traer niños y respeto a las decisiones. Ajá. Eso se lo ha pedido la parte social del municipio. Sí, asistentes sociales han prohibido y yo he hecho caso. ¿Qué tiempo demora encontrar lo que usted necesita? Más o menos cómo se traslada, cómo lleva en cuanto a botellas, metales, por ejemplo. Y lo junto, lo emparvo acá a la basura con el otro señor que vive acá, que no puedo dar el nombre de él. Y después lo viene a buscar don Guillermo acá. Ah, usted emparva acá y después viene a buscarlo. Sí. Y en realidad está prohibido venir niños, pero vienen muchos niños lo mismo. ¿Y esos niños que vienen, qué buscan? ¿Comida, ropa? ¿O también buscan lo mismo para vender? No, no sé. Los traen los papás y vienen, pero qué buscan no sé, pero vienen muchos niños. Aquí está prohibido prender fuego, pero también veo que han prendido fuego. ¿Usted lo ve a esto todos los días? Todos los días prende fuego gente que viene a trabajar, que no puedo decir quiénes son los que vienen. Y ponen aerosoles para que me explotan encima de mí porque tienen mala onda conmigo. Sí, es una... Digo, usted está diciendo que puede ser algo así como una agresión hacia usted. Sí. Porque por ahí me dicen apodo, me gritan cosas. ¿Usted ha hecho la denuncia de esto? ¿Ha hecho público, digamos, donde corresponda esto? Porque si uno viene a trabajar no tiene por qué faltar el respeto a la persona que viene también a trabajar. He llamado a los bomberos varias veces porque me hace mal el humo y no he tenido respuesta. Cuénteme, bueno, ojalá esto se revierta, el tema que no le falta el respeto. No le lleva nada lo que usted emparva, ¿no? Muchas veces sí. Si usted emparva y se lo lleva. Me lo llevan, sí. Cuando yo vengo no está. Bueno, ¿qué otras cosas ha encontrado aquí hoy? Bueno, hoy hace muy temprano que está también seguramente. ¿Hasta qué hora va a estar más o menos? Hasta las 12, la 1, a veces sí está hasta las 3 en la tarde. Si usted me puede decir más o menos, usted cuando vende un día de trabajo aquí en el basural, ¿cuánto se lleva a su casa, por ejemplo? Y tengo que juntar 3.000 kilos de vidrio para ganar 500 pesos. ¿Y eso en cuánto tiempo lo junta? En un mes más o menos. ¿Qué otro trabajo se realiza aquí, digamos, aparte de esto de sacar, revolver la basura? ¿Cómo lo ve usted? Digo, ¿qué otro trabajo realizan aquí? Y aquí hay muchos trabajos para realizar, muchas cosas para hacer. Aparte viene mucha gente. ¿Qué viene? ¿A tirar y viene a buscar también el vidrio? También, exactamente, sí. Bueno, por último, esto del tema del metal, usted del metal, perdón, de la agresión, de la falta de respeto, ya lo ha comentado en algún lugar, ¿no? Sí, he ido, sí. He ido a los lugares donde tienen que resolver y no lo han resuelto todavía. ¿No ha tenido respuesta? No. Bueno, gracias. A usted. A usted.